Esto que voy a contar fue en 1919 en un pueblito pampeano llamado Eduardo Castex Cuando un tal cabo Farache a Bayroleto encontró, cuentan que lo llevó preso y con escuelas lo domó Pero cuando los soltaron Juan Bautista curaría, que volverían a encontrarse y Caro las pagaría Y las vueltas del destino en un camino los juntó, y Bayroleto de un tiro a Farache lo mató Y salieron a cazar los milicos de todos lados, y anduvo una vida errante por esos montes pampeanos Ni siquiera de a caballo la policía lo alcanzaba, porque el vallo que montaban ni alambrados lo paraban Cuentan que vieron su sombra en esas noches serenas, galopando por los montes como si fuera alma en pena Aunque haya pasado el tiempo, tu leyenda sigue viva Juan Bautista bailó lento, la pampa jamás te olvida Bautista se hizo materero pero tenía el alma noble Y entró a robarle a los ricos para ayudar a los pobres Así fue que sus andanzas se hicieron las más mentadas Fue la leyenda viviente de nuestra tierra pampeana Con el pasar de los años se fue a vivir a Mendoza Cuentan que ella fue feliz con sus hijas y su esposa La ironía del destino le hizo otra mala jugada Y lo delató un amigo que apuró la milicada Hasta General Alvear fue la policía pampeana Y empezaron los balazos luego que al rancho rodearan Hay quien dice que fue muerto de un disparo de traición Otros que por no entregarse el de un tiro se mató Cuentan que vieron su sombra en esas noches serenas Galopando por los montes como si fuera alma en pena Aunque haya pasado el tiempo, tu leyenda sigue viva Juan Bautista bailó lento, la pampa jamás te olvida Juan Bautista bailó lento, la pampa jamás te comenta La pampa jamás te esperaba que fue fallido Tipo de un tarix 가장thenma Arque었다 bailó eltitulado